Saludando mi gente, mi gente Lápiz Consciente hizo esta publicación en su cuenta de Instagram donde se encuentra dándose un cerquillito a lo que dice Lápiz Consciente esto. El concepto de libertad financiera es un poco complejo, para las mentes pequeñas todos se enfocan en las grandes cifras que reciben algunas personas pero olvidan que estos contratos son compromisos y los compromisos crean un compromiso y en ese punto es donde no debemos caer porque es mejor ser dueño de un peso que ser estados cuando tienes techo propio y todos tus gastos cubiertos puedes jugar el juego a tu antojo, incluso puedes vacacionar cuando te de la gana Ley número 20, no se comprometa con nadie Ahí está mi gente, que ustedes opinan sobre esto, dejen su comentario aquí debajo Caliocho mi gente, hizo esta historia donde dice esto Me quieren hacer un daño, mandándole los robots a mi nuevo tema ¿Por qué es que al otro le molesta que uno progrese? Pónganse para lo suyo y dejen de envidiar lo ajeno O sea mi gente, dice Caliocho, como que le quieren tumbar el tema Y el tema en YouTube dice esto Haz cede para confirmar tu edad Este video puede ser inapropiado para algunos usuarios Y dice Cali, ¿cuál es la tema? A lo que este seguidor le explica a Cali lo que pasa realmente Que no necesariamente esto es culpa de los colegas, de los otros artistas Dice esta persona esto Eso no tiene que ver Cali Lo que pasa, que a veces YouTube pone los videos así Y solo lo pueden ver los que tienen la cuenta Que son mayor de edad A lo mejor porque en el video aparecen cosas Ahí está mi gente Lo mismo que yo pensé Que ese video de Cali Está muy picante Cali Si tú puedes editarlo Bajarlo de YouTube Y volver a subirlo bien editadito Sería lo mejor Porque cuando YouTube te marca un video así Es que no está bien Así que ya tú sabes Cali Es Rochi RD mi gente Una gira exitosa por Europa Pues Rochi sale De una discoteca De un party Y los fanáticos le caen atrás hasta el hotel Dice Rochere de esto Los guaguaguas salen del party Y me caen atrás hasta el hotel Eso es foto y foto Amén Pues veamos este video por aquí Una noche en el hotel Una noche cualquiera en el hotel De un ojo Rochi RD Uno de los artistas más pegados Gracias a Dios Gracias Adiós mi gente Mi gente Bad Bunny Se puso emocional Mientras cantó 2016 Anoche en Las Pegas Y aparentemente Bad Bunny lloró Muchas personas dicen No que eso era sudor Pero no creo En varias ocasiones Bad Bunny Cuando canta esa canción Se pone sentimental Veamos este video por aquí Lloró mi gente No, no, no he bulto Lloró Dice este fanático de esto En una entrevista Dijo que el verano de 2016 Fue el último verano que pudo disfrutar full Antes de que llegara la fama mundial Se ve que extraña su antigua vida El precio de la fama Mi gente Estas cosas pasan Cuando te llega la fama Mucho dinero y todo eso Llega un punto Llega un punto en que tú Escuchas Un tema Ya sea tuyo O de los colegas En los que tú te sientes Sentimental Ya que quizás Ahora Tú puedes hacer cosas Que antes no hacía También ahora Tú no puedes hacer cosas Que antes Hacías Así es la vida Mi gente A veces queremos dinero Para hacer cosas Y cuando lo tenemos Y tenemos toda la fama No podemos hacer lo que antes Hacíamos Ya que quizás El público No nos dé el espacio Como de andar en la calle Así con los amigos De llegar a una discoteca Y que no esté todo el mundo Grabándote Y así Sucesivamente Mi gente Ustedes han visto La película De un príncipe En Nueva York Y yo creo que El actor principal Es O sea La película Como que se trata De que Él es un príncipe Yo creo que en África Le llevan una mujer Que ella Ella hace todo lo que él diga Entonces Él se siente como extraño Él quiere algo Como real Verdadero Y Él le dice a la mujer Ladra Y ella ladra Entonces Él coge Y se le escapa Al padre Para Nueva York Es un barrio pobre Ahí Conoce a una chica Que trabaja En Como en un restaurante Él llega como pobre No como príncipe Porque eso es lo que él quiere Que lo quieran Por ser él No por el dinero Que Él pueda ofrecerle A esa persona Ya ustedes saben Y esto siempre va a pasar Por eso hay que siempre Estar agarrado de Dios Y Saber lo que uno hace Siempre ayudar a los demás Para tener el corazón llenito Así que hablamos ahorita Mi gente Teo 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 Teo